Por tu amor yo renací y eres todo para mí Hace frío y no te tengo y el cielo se ha vuelto gris Puedo pasar mil años soñando que vienes a mí Porque esta vida no es vida sin ti Te esperaré porque al vivir tú me enseñaste Te seguiré porque mi mundo quiero darte Hasta que vuelvas te esperaré Y haré lo que sea por volverte a ver Quiero entrar en tu silencio y el tiempo detener Navegar entre tus besos y junto a ti crecer Puedo pasar mil años soñando que vienes a mí